Primero que nada, gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. Este es el equipo con más nivel en el que he jugado en mi carrera. Estoy muy contento y emocionado y con muchas ganas de empezar y totalmente preparado. Daré todo lo que tenga para el equipo, mi alma, mi corazón, voy a trabajar lo más duro posible en defensa y en ataque, y para ganar el mayor número de partidos posibles.